¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡No te vayas bien! ¡Jajajaja! ¡No te vayas bien! ¡Está muy bien, mamá! ¡Está muy bien, mamá! ¡Está muy bien, mamá! ¡Incuentra! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí, sí, sí! ¡No pica piedra! ¡Buenas cosas del divino! Ay, como regresa a él. ¡Gracias! 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 ¡No ¡No ¡Vamos! ¡A la cari lyrics! ¡Gracias! ¡Vamos a obrir bueno, ahorita estamos bueno, aquí estamos bien, que quiero ver hoy para que no lo volteas y no nos vayas a andar corriendo todo el mundo bueno, aquí también nosotros somos a Arabia está con nosotros revisa tu cama se ve burroso José Sarabia gracias José Sarabia bienvenido se ve bien yo creí que se llamaba José Sarabia me dice me dice vaya me dio que la de este baile no que la matara dale we no venga aquí estamos de deporte saludos saludos mi hermano no puede ser está esa vela dice José Sarabia hay que tener dos hitos averturados transmitiendo José Sarabia la dama de hierro en acción ya está listo no y pareos son buenos todos ya ya reconocimos a todos siquiera compadre ya saben que no hablamos de lo mismo dice Gloria Mora me relajo quiere o no quiere diga que no es Martín Cabrera saludos a todos los salvadoreños de parte de Honduras saluditos a Honduras para Martín Cabrera está bien pensé que le había pasado algo porque solo puro pie dice Ruth Flores Flores no lo que pasa que estaba tomando un poquito de agua y puse la cámara en el cielo salga arriba saludos celito ya sabe que no le gusta a las mujeres por eso es que ella abrazar no le gusta mirar a la gente no hace por deporte igual se entendí ahí sabe ahí sabe no 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 los perros están en su casa en su casa en la pacheza el ojo está bailando con la gualaquita y la dejaste toda la gualaquita no te dejaste la dejaste bailando aquí está la que te vergüeja a ti ella es la que te chive no ya lo va a correr la niña que Marta seguridad 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 niña Marta la niña Marta seguridad niña Marta ponga orden ponga orden ahí mire este hombre hay que volar de puente no hay que volar hay que volar hay que volar hay que volar